Clarisa, Cherlyn y el Daza están en peligro de eliminación para la próxima semana y mientras ellos vivían momentos muy tensos, yo me reí con algunas de las estrellas backstage y su 10-year challenge. Todo el mundo buscaba su mejor foto y yo dije voy a ponerla peor, que se vea que han pasado los años. Me encanta, un buen sentido del humor. Pues sí, hay que reírnos, hay que reírnos. No lo he hecho todavía. Te tengo la foto para que lo haga. A ver. Ok, vamos a ver. Esto es... ¡Oh! ¿Te acuerdas con Google? Yo creo que ese es más de 10 años, ¿oíste? ¡Wow! Este es Chiro Mirante en el 2009. Vamos a ver si puedo de repente que le hace. A ver, a ver. Esta es la de Pedro. Esto es de acuerdo con Google. No sé si está correcto. Hace 10 años, ¿no? No. ¿No? ¿No? ¿Eso hace... ¿Más? Hace un par de horas. ¿Más? ¿14? Ah, eso fue antes de entrar. Justo antes de entrar a bailar eso. ¡Uuuh! Bueno, 14 años, el 14-year challenge. Y vamos a ver el de Amara. Tengo cara de baby. Sí, apena tenía 20 añitos. ¡Uuuh! ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Espérame, todavía estoy bien, ¿no? ¿Estás bien? ¿También? Ok, bueno. No, sí, pero tenía cara de baby ahí, sí. Apenas tenía 20 añitos.